Primer programa de 2020. Seguimos en decididos con temas apasionantes para todos los emprendedores que nos escuchen. Si queréis alcanzar objetivos o estáis en un momento de transición y de cambio, pues seguir escuchándonos. Y bueno, aquí tenemos a Pablo Soler. Contamos aún con su sabiduría y con su experiencia. Vamos a seguir exprimiéndolo y con Alex que me bajará a tierra constantemente. Pero nos acompañan también para la tertulia Diego Jiménez, que es coach en comunicación y habilidades sociales, formador y ahora también ha hecho realidad otro sueño de los que tenía, es actor. Hola, buenas tardes a todos. Feliz año. Encantado de estar aquí. Bienvenido. Bienvenido, gracias por venir. Y Nieves, aquí a mi derecha tengo a María Cabrera, que además de ser una gran amiga, es empresaria, emprendedora, experta en consultoría y estrategia empresarial y ayuda a empresarios y a líderes a marcarse objetivos. Un tema muy relacionado con lo que vamos a ver hoy y además a cumplirlos. Bienvenida, María. Muchas gracias. Un placer estar aquí esta tarde. Bueno, vamos a hablar de los objetivos. Estamos en el comienzo del año. Es algo que a muchos, bueno, todas las personas siempre en Navidad o ya en diciembre estamos diciendo, bueno, esto no lo he cumplido durante este año, a ver, para el año, esto lo dejo para el año que viene. Bueno, pues ya estamos en ese año y ya es el momento de tener claros cuáles son esos objetivos, ¿no? Entonces... Sin duda, yo antes hablábamos con Pablo del tema de los hábitos y yo más que un hábito, una rutina navideña que tengo es sacar la reflexión y el aprendizaje del resto del año y ver qué cosas he hecho bien, qué cosas funcionan, cuáles hay que cambiar y sobre ese aprendizaje ya construir la visión a medio plazo, al siguiente año, para marcar y definir de nuevo esos objetivos y revisar los que ya tenía. Creo que es importante y de eso vamos a hablar hoy, de las claves para marcar unos buenos objetivos. ¿Cuáles serían esas claves, chicos, chicas? Pues... Hombre, yo creo que primero es tener claro el objetivo, ¿no? Luego también ser realista. Yo a lo mejor soy más de poner los pies en la tierra, ¿no? Ser realista y ver hasta qué plazo te puedes dar para cumplirlo, pero sobre todo marcarte, yo creo que es determinante también, marcarte un tiempo a la hora de un objetivo, ¿no? No dejarlo que se expanda, es decir, sino marcarte una fecha de comienzo y de final porque eso te hace al nivel mental, ¿no? El no esturrearte, ¿no? El no irte por la rama y llegar a conseguirlo. Y yo creo que principalmente es tener claro el objetivo que quieras conseguir, ¿no? O por lo menos alguno de ellos. A mí me pasa que si no lo pongo por escrito, lo que tengo en la cabeza es una ensalada mental. Eso me refería un poco, ¿no? Para mí el primer objetivo es irme y comprar la agenda de 2020 y desde ahí… Y plasmarlo, ¿no? Claro, plasmarlo por escrito. Y algo muy importante también para los objetivos, sobre todo, es ir midiéndolo, ¿no? Y ir comprobando que se vayan cumpliendo porque… El seguimiento. El seguimiento. Es tan importante como el hecho de ponerte delante del papel y apuntarlos, sino revisar mensualmente o cada equis tiempo que tú te lo pongas también como un hábito. El por dónde voy, qué es lo que quiero conseguir y qué me falta para llegar ahí. Muy bien. Me encanta todo lo que han dicho. Algo que han habido, Pablo. A mí me gusta trabajar con un único objetivo anual. Uno solo. Que englobe muchos objetivos internos. Porque al final es más, para mí, una visión anual de todo lo que quiero que suceda y en quién me quiero convertir a lo largo del año. Y antes de ver qué objetivos tengo que ir cumpliendo para que eso suceda a final de año, me pregunto por qué quiero convertirme en esa persona, por qué quiero ser ese empresario, ese padre, por qué quiero tener lo que quiera tener, por qué quiero alcanzar ese objetivo amplio, ¿no? Y esa visión de ese año. ¿Y cómo es esa visión? Porque, para que nos entiendan los que están en casa, ¿cómo se plasma muchos objetivos en un único objetivo? ¿Cuál es esa visión concretamente? Porque, mira, yo lo suelo envolver en objetivo personal o profesional. Bien. Y entonces me marco uno personal y uno profesional. Ese objetivo personal puede ser, por ejemplo, a un año de aquí para enero. Mi objetivo personal es pasar el tiempo que quiero pasar con mi familia y con la calidad que le quiero dedicar. Eso es algo muy global, muy amplio y no nada concreto, como decía Diego. Pero luego conecto por qué quiero conseguir eso. ¿Por qué realmente quiero que eso sea mi objetivo máximo, supremo durante este año? Y empiezo a pensar en todos los motivos, ¿no? Pues porque para mí la familia es mi valor principal, es lo que más importa y cuando acabemos nuestra historia sobre esta tierra es de lo que más nos acordaremos o más echaremos de menos. Y porque tengo una hija pequeña y quiero vivir con ella intensamente estos primeros meses y años de vida, porque no quiero ser un padre que no haya compartido momentos especiales con su familia en esta etapa, porque mi mujer se merece un marido que esté pendiente de la familia y que priorice a la familia por encima de todo. Y así puedo continuar haciendo una lista de 200 porqués. Cuantos más porqués, más fácil de alcanzar el objetivo. O sea que es una cuestión también de motivación. 100%. No hay objetivos inalcanzables, sino motivación insuficiente. Y esto, alguno puede llamarme loco, soñador o, bueno, baja un poco, tal, porque, no sé, hablan, si yo quiero ir a la luna, bueno, pues seguramente cuando la primera persona que se le ocurrió llegar a la luna dijo que quería ir a la luna, todos le habrán dicho que se le había ido la perola, que estaba loco, que no tenía ningún sentido y que eso era imposible de alcanzar, ¿no? Y de materializar, con los recursos que habían, con los conocimientos que habían, con la distancia que había, con todo. Y aún así se consiguió. Entonces, si no hubiera sido por esos objetivos inalcanzables o soñadores o milagrosos que nos hemos planteado, el ser humano seguiría en las cuevas, pintando las paredes de las cuevas y cantando alrededor del fuego. Y el mundo está lleno de estatuas, no, de críticos y de estatuas de los criticados. Entonces, tendríamos que pasar a la acción. Sí, exacto. Y ahí, perdón, porque si lo dejo ahí abierto, queda, hay que llevarlo a eso a tierra exactamente. Una vez que tú ya tienes tus motivos, lo que te inspira, lo que realmente te conecta con ese objetivo, ya entonces ves qué vas a hacer, cómo vas a alcanzar esa visión o ese objetivo anual. Y ahí, si te empiezas a plantear tareas, acciones y objetivos concretos, con fecha de caucidad, que tengan sentido, que los puedas llevar a cabo, en los que puedas dedicarle tiempo, lo que tal, 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 para que al final se materialice la visión. De acuerdo. La visión. Una vez que tendemos a crearnos un objetivo general, ¿no? Y luego, el tiempo que llevamos hasta conseguirlo, son pequeños objetivos que vas cumpliendo hasta llegar al grande, ¿no? Al que querías. Hay una cosa que, escuchándote antes en la entrevista, hablamos mucho del por qué, quiero ser así y tal. Yo en eso difiero contigo. Estoy de acuerdo en todo. Y de hecho, me reconozco mucho en todo lo que has dicho antes. Pero ahora que lo he vuelto a sacar, yo más que el por qué, lo que me planteo siempre es el para qué. Para mí el por qué tiene como una connotación a lo mejor pasada o negativa. El para qué para mí tiene otra amplitud. ¿Para qué quiero hacer esto? A mí me responden muchas más cosas cuando yo me pregunto en cualquier situación. ¿Por qué me pasa esto o para qué me pasa esto? Con los objetivos también yo lo aplico. Es decir, ¿para qué realmente quiero yo conseguir esto o quiero llegar a esto? Era simplemente hacer esta agotación del por qué voy para qué. Sí, es algo que a la gente le pasa mucho. Normalmente el por qué le incomoda es porque hay algo de su pasado que, como tiene que mirar para atrás, no digo que sea tu caso, pero como hay que mirar para atrás, puede ser que haya algo que no te termine de, o no conectes con el pasado y entonces el futuro te genere ese motor y sea mucho más motivacional. Al final hay que ser pragmático. Me da igual si es el por qué o el para qué. Lo importante es que sea desde el corazón, que lo sientas, que te genere una emoción potente, que te genere un movimiento, un motor que te ayude a solventar las situaciones complicadas que nos vamos a encontrar en el futuro. Yo iría más allá todavía, yo metería el para quién, porque los que somos padres y tenemos personas a nuestro cargo que además queremos compartir con ellos, a veces hacemos las cosas ya no solo por nosotros, sino para compartir con ellos ese viaje, esa educación que le queremos dar a nuestros hijos o a esas personas que queremos. Creo que cuando lo hacemos por otros, lo que hablábamos antes, Pablo, de la contribución, todavía tienen más fuerza esos objetivos. Totalmente, de hecho al final siempre hay detrás de esa motivación personas, siempre las hay. Si no es tu familia, es tu entorno, tu sociedad, tu equipo de fútbol, lo que sea, pero siempre hay personas que te inspiran y te motivan a movilizarte para generar un objetivo. Cuando nos movilizamos para conseguir un objetivo, al final estamos abiertos a una transformación. ¿Cómo veis vosotros el cambio, o sea, el salir de la zona de confort y a qué niveles puede cambiarnos la vida? Si hablábamos de que no hay objetivos alcanzables, o sea, inalcanzables, ¿a qué nivel nos va a transformar eso, adentro y afuera, nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a todo? A ver, el cambio yo creo que ya es importante porque empieza por ti mismo y cuando tú cambias todo lo de tu alrededor cambia. Es algo de lo que yo hablo mucho en mis conferencias, en mi proyecto que ahora estoy desarrollando y demás. Es decir, el hecho de que tú muevas ficha en un entorno cerrado, voy a poner un ejemplo para que se pueda entender mejor. Yo tuve que empezar, yo quería cambiar la situación que yo vivía en mi familia y yo tuve que cambiarla yo, dar yo el primer paso. Y voy a contar algo también muy íntimo, como has hecho tú. Yo a mis 50 años no recordaba que mi padre me hubiese abrazado nunca, porque sí. Y yo necesitaba que mi padre me abrazase. Mi padre era muy mayor, yo también tenía ya 50 años y en mi casa nunca hemos sido de tocarnos mucho, de las expresiones de cariño, pues las justas, ¿no? Yo tuve que hacer el ejercicio de cuando llegaba a mi casa, en vez de dar los dos besos de rigor, dar un abrazo, porque yo necesitaba abrazar. ¡Guau! El primer abrazo que yo le di a mi madre me hizo la cobra. Pensó que me pasaba algo, porque no era lo normal, ¿no? Hijo, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, ¿no? Entonces intenté hacer, con mi madre y mis hermanas no me costó trabajo, con mi padre me costó más, porque al principio yo abrazaba, pero él se dejaba abrazar. Entonces, yo a base de abrazo y abrazo, al final terminé consiguiendo que él terminase abrazándome. No era, generó una nueva costumbre y ahora en mi casa nos abrazamos todos por cualquier cosa. Es decir, ahora ya el abrazo es más importante que el par de besos de rigor que nos damos cuando nos vemos, ¿no? Y eso se consiguió porque yo di el primer paso, superé la vergüenza que nos da abrazarnos con las personas que más nos importan, que son nuestra familia, que luego vamos a congresos y a conferencias y nos abrazamos con desconocidos, sin ningún pudor. Y a lo mejor con la gente que tenemos más cercana, el abrazarnos es lo que más nos cuesta, ¿no? El conseguir eso hizo que en mi familia hubiese un cambio de una manera, digamos, no muy escandalosa, pero ahora mis sobrinos no demandan besos, demandan abrazos porque ven que su madre se abraza con su tito y su tito se abraza con la abuela, ¿no? Es decir, los cambios generan cambios y el primer cambio tiene que empezar por ti. Al hilo de lo que decía Ale, hacemos las cosas por los demás. Yo no quiero que esto suene mal, pero cuando yo hago algo, lo hago por mí primero y luego por los demás. Si eso a los demás por extensión les llega y les supone un beneficio, miel sobreojuela. Pero yo aprendí a desaprender para volver a aprender que primero tienes que hacer las cosas por ti. Porque cuando tú te quieres y tú te cuidas, tienes la capacidad para querer y para cuidar. Cuando no, no. Ahí lo dejo. Totalmente. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia y este ejemplo. Era un poco, yo lo cuento mucho, ¿no? Es decir, seguro que muchas personas se sienten muy identificadas porque tienes toda la razón al final. Parece que un abrazo a una persona a la que tienes cierto aprecio es más fácil que a un propio padre, ¿no? Sí, es como que lo das por hecho todo, ¿no? Yo tuve que desaprender a darlo todo por dicho y por sabido para aprender a perder la vergüenza, a comunicarme y a manifestarme de manera cariñosa con las personas que me importaban, ¿no? Yo pienso que eso podría ser un buen objetivo para el primero de año. Vamos a hacer un llamamiento a los decididos que se den abrazos, ¿verdad? Es importante abrazarse y empezar el año con efecto. Claro, el abrazo o cualquier objetivo. Si partimos desde la mente no es lo mismo que cuando partimos del corazón, ¿no? Volvemos otra vez a esa autoescucha, a ese desaprender, quitar toda la programación para decir, bueno, esto que me nace y me estoy paralizando, me estoy bloqueando, lo voy a confrontarlo. Y desde ahí… ¿Y cómo vamos a ayudar a esos decididos que se están planteando los objetivos a día de hoy? Y además están aprovechando este programa y les está motivando a escribir y a trabajar la claridad de esos objetivos de 2020. ¿Cómo diferencian si el objetivo se está tomando desde la parte racional, desde la cabeza o desde el corazón? ¿Cómo lo identificaríais vosotros? Yo me hago una pregunta. Esta decisión o este objetivo lo estoy planteando, ¿desde la confianza o desde el miedo? Si es desde el miedo, normalmente viene de la cabeza y si es de la confianza, viene del corazón. Y cuando conectas con la confianza, entonces la cabecita la pones a disposición de esa confianza para que supere todos los obstáculos y cualquier situación o revés que pueda venir para conseguir ese objetivo. Así lo veo yo. ¿Tú María, cómo lo diferenciarías? Bueno, quizá también es interesante una pequeña visualización, el verte en ese objetivo, cerrar los ojos durante unos minutos y pensar realmente, verte en ese momento, en esa situación, en qué estás plasmando en el papel y si realmente es donde sientes paz y es donde realmente quieres estar. ¿Cómo reacciona ahí tu cuerpo en esa visualización? ¿Qué emoción sientes? Te va a dar la pista muy buena. Sí, de todas formas yo pienso que un objetivo es un deseo que quieres cumplir. Entonces eso viene un poco influenciado por la mente y por el corazón. Hay que ver qué es lo que pesa más. También está bien que los objetivos de pronto no salgan. Es decir, muchas veces las cosas no salen en la vida, no todo se te da como tú quieres. Y muchas veces es una suerte que eso ocurra también, que no te salgan las cosas como quieres. Lo que pasa es que luego lo ves a todo lo pasado cuando ha pasado tiempo. Pero también está bien. Es decir, que empiece con un objetivo y que ese objetivo por lo que sea varíe, pues porque de pronto en ese tiempo, en esa temporalización, pues han cambiado también mis expectativas y se me abre otra puerta, se me abre otro camino. También. Entonces también eso está bien. Entonces lo de visualizar también está bien. Es decir, es un ejercicio muy bueno a la hora de pensar en un objetivo. Algo muy importante a la hora de también que consigue cuando te marcas objetivos es evitar tomar decisiones precipitadas en ciertas áreas, que creo que a todos nos ha pasado de tomar una decisión y después decir, me arrepiento o porque la tomé, algo del impulso. Entonces ese objetivo es el que te ayuda a decir que no a ciertas cosas para ir claro hacia donde realmente quieres estar. Y luego, una vez que tenemos claros los objetivos, aparecen varios factores. Cuando empezamos a recorrer ese plan de acción, tenemos claro el objetivo, aparece la procrastinación, el aplazamiento del empezar y también aparece el miedo. Yo sé, Diego, que tú eres experto en vencer miedo. Además te he visto conferencias y me parece espectacular lo que dices sobre el miedo. Pero esos decididos, ¿cómo avanzan y vencen el miedo a pesar de tenerlo? A ver, los miedos no son malos y son totalmente superables. Simplemente hay que saber gestionarlos. El miedo es una emoción que no tiene por qué ser negativa. De hecho, es una emoción que nos ayuda a sobrevivir. Simplemente hay que saber gestionarlo bien. Cuando tú te proyectas en un objetivo, cuando tú planteas un objetivo, por supuesto el hecho de planearlo y de proyectarlo, temporalizarlo y hacerlo un seguimiento es por el miedo a que no se cumpla, lógicamente. Ahí ya estás venciendo el miedo. Es decir, el hecho de crearte un objetivo ya estás venciendo el primer miedo. El de ponerte, el posponerlo, el retrasarlo a la primera dificultad, bueno, ahí ya va en cada uno, ¿no? En ejercitarse en que la primera piedra no te tiene que coartar para seguir adelante. Aprovechala como un aprendizaje. Y lo que te decía antes, igual precisamente te sale una primera pega antes de cumplir el objetivo pues porque a lo mejor tienes que ir por otro camino y eso te lo está marcando también. Entonces aprende a gestionar también ese tipo de obstáculos. Y los miedos son inevitables, pero yo creo que estamos aquí para vencerlos, ¿no? Y el ponerte, el tomar acción es ya vencer el primer miedo, que es el ponerte a hacer algo, ¿no? El visualizar un objetivo ya es perder el miedo a que ese objetivo no salga. Lo estás visualizando, lo estás visualizando de manera positiva. ¿Cuál es la importancia que tiene la inteligencia emocional a la hora de planificar la consecución de objetivos o de transformarnos? Pues mucha. Yo que hablo también mucho de inteligencia emocional, los objetivos muchas veces se te vienen abajo o no te atreves a empezarlo o a marcarlo por las creencias limitantes que tú tienes, heredadas, que te han creado, la educación, tu entorno y demás. ¿Nos pones algún ejemplo de creencias limitantes? A veces hablamos de todo esto y no sé si la gente entiende realmente a qué nos está diciendo. Pues sí, una creencia limitante, a ver, pues algo así como muy doméstico. La inseguridad que te puede crear marcarte un objetivo que no se cumpla. El que no llegue a buen término una perspectiva de trabajo. El que no gane el dinero que tenías previsto. Es decir, esa inseguridad que nos inocula la sociedad de hay que ganar dinero, hay que estar seguro, lo mejor es un puesto fijo. Eso ha pasado en mi familia y mi madre no se morirá hasta que yo no sea funcionario. Y no lo pienso ser porque de hecho ya lo rechacé en su momento porque yo quería hacer otra cosa. Pero ella no se va a quedar nunca tranquila. Ella no me ve. Es decir, y eso me lo han inoculado a mí, a mis hermanas, en mi familia. Busca la seguridad, un puesto fijo y estudia esto que tiene salidas. Y muchas veces tú tienes que vencer esas creencias limitantes que luego te das cuenta de qué me sirve tener un puesto fijo si no estoy a gusto, si no estoy dando lo que yo quiero dar de mí en este trabajo. Pero para eso tienes que identificarlas, esas creencias. Claro, claro. No, darte cuenta de que tú no has nacido para eso y que no eres feliz en eso, en lo que estás trabajando. Y estamos hablando del trabajo por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta... No, pero de hecho, esa creencia limitante, seguro que muchos decididos están escuchándote diciendo... No, no, es que es muy normal, ¿no? Esto de la seguridad. Es decir, que se hace una persona para estar seguro, un seguro de vida durante toda la vida para tal... Que es la cosa más asegura del mundo porque luego es algo que estás pagando durante toda la vida y que disfrutan los demás cuando tú te has muerto. Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Es la sociedad, es la educación judio-cristiana, es la familia que tiene, el miedo a verte sin medios y demás. Luego te das cuenta que si tú tienes capacidades y que tú luchas por lo que tú quieres, al final consigues salir adelante o por lo menos disfrutar con lo que haces. Pero yo me di cuenta que yo siempre había querido ser actor y a mí nunca me dejaron estudiar, nunca me dejaron hacer arte dramático, ¿no? Y yo me di cuenta que todos los trabajos que yo iba eligiendo, muchas veces forzado por la situación o porque no tenía más remedio, yo la faceta de actor o de comunicador siempre la implementaba en cualquier trabajo. Yo era un guía turístico y a mí me daban igual explicar monumentos, no me gustaba viajar, me daba miedo, me mareaban los autobuses, pero yo disfrutaba teniendo un micro delante con un público dentro de un autobús, ¿no? Que no se escapaba y yo le hablaba, le contaba, así tal. Yo he sido profesor y yo he sido un profesor muy poco ortodoxo. A mí me gustaba más comunicar, hablar con los alumnos, hablar de experiencias. Yo no he puesto exámenes, me ha gustado que hagan trabajo. Es decir, y luego me he dado cuenta de que todo lo que yo hacía o los trabajos que yo iba realizando, todo tenía mucho que ver con lo que yo realmente sentía, que era comunicar. Tener un público, quizá buscando, como tú decías antes, en tu experiencia personal, ese reconocimiento que nunca tuve de mi padre y que me daba ese público, ¿no? Hasta que yo me he dado cuenta de que yo lo que necesitaba, y eso me di cuenta hace dos años, era llegar a cumplir ese sueño. Y lo cumplí con el proyecto que ahora tengo en marcha. Y un milagro fue a final de año, por eso yo, mi objetivo es cumplir este año, en octubre, cuando yo debuté en el Teatro Romea, que eso era algo impensable, y que todo el mundo, ¿dónde vas tú? Con una obra de teatro, que no lleguen las compañías murcianas al Teatro Romea. Yo llegué a... ¿Cómo se llama? ¿Quién quiere jugar conmigo? A ti te gustaría mucho. Ir a ver, a ver. O gustaría ir a esa obra. Estuve a punto de ir. Pues yo era un sueño inalcanzable, pero un objetivo inalcanzable, además todo el mundo me tomaba por loco. Y, joder, pues ahí estuve, el 23 de octubre, con 800 personas del Teatro Romea, un miércoles, y no solamente que llene el Romea, sino que lo puse en pie. Y esa sensación es milagrosa. Es decir, yo he llegado aquí, y si he llegado aquí... Y está claro que en el camino has tenido tus dudas, tus emociones negativas, tus miedos, y aún así has avanzado. ¿Por qué? Porque has trabajado la inteligencia emocional, ¿no? Inteligencia viene de entre líneas, inteligencia emocional viene de movimiento. Si no sabemos movernos entre líneas, al final somos barcos a la deriva, y nunca vamos a ir al rumbo que nos hemos puesto. Claro, y lo principal es que creas en ti. Es decir, es algo que en mí no creía nadie, solo creía yo. Y muchas veces también llegas a conseguir los objetivos porque dices tú, pues ahora por huevos lo hago porque me decís que no puedo, ¿no? Muchas veces también funciona así, ¿no? Y eso era un objetivo para mí muy importante. Y ahora este año tengo otro más grande todavía que espero cumplirlo. Entonces, la inteligencia emocional es importantísima. Es decir, es creer en ti, estar seguro en lo que hace, en creer en lo que hace, y saber que aparte de la satisfacción personal, como decía también Pablo, estás poniendo al servicio de los demás algo con tu experiencia propia y que les sirve. Porque el mejor reconocimiento que yo tenía en los aplausos es la gente que una vez que terminaba la función iba a irme y me decía, no sabes cómo me he reconocido en ti, cómo me has ayudado con lo que acabas de decir. La contribución, otra vez. Cómo lo has contado, ¿no? Y decir, joder, si es que encima disfruto y estoy ayudando a alguien, ¿no? Es eso, una técnica de alto impacto. ¿A través del teatro? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, el teatro es en muy poco tiempo, genera un conjunto de emociones muy potentes que te pueden llevar de una situación a otra o querer pasar de una situación a otra. Al final, el alto impacto, cuando yo hablo del life coaching de alto impacto, lo defino así porque, primero, por la profundidad en la que hay que llegar a nivel emocional para poder encontrar ese bloqueo, esa parálisis, ese miedo o cualquier emoción que esté generando algún resultado que no queremos en nuestra vida o que esté impidiendo que se genere un resultado. Una vez se conecta con eso, se hace en muy poco tiempo una sanación de esa situación, una gestión emocional, eso es inteligencia emocional, lo que hablábamos antes, para poder liberar esa emoción, generar un hueco para meter otras emociones, reconectar con esa fuerza interior ese por qué, ese para qué que tenemos todos dentro y desde ahí lanzarnos hacia un objetivo. Lo que pasa es que en el life coaching de alto impacto lo que se trabaja es la sostenibilidad, cómo hacer para que esa persona consiga seguir en marcha durante mucho tiempo hacia ese objetivo sin necesidad de tener un coach, un acompañante, un bastón. Autogestionarse. Exacto, aprender a autogestionarse. Y sin que su entorno le absorba y le vuelva a volver a su credencia. Sí, va a suceder, van a haber momentos en los que vas a volver, te vas a encontrar sintiendo lo mismo que hace tres meses y además dices, pero bueno, pero si yo esto ya lo he trabajado, si yo ya esto lo tenía superado, si yo ya está, no pasa nada. Para eso se genera en las sesiones que hago de coaching, se genera una herramienta que es un mapa a través del cual tú sabrás todo el tiempo cómo caminar solo y cuando te pierdas y te salgas es como un GPS. Se te vuelve a decir, en la siguiente rotonda da la vuelta porque te has salido. Y entonces leyendo todo eso que lo has generado tú mismo durante la sesión, eres capaz de reconducirte a pesar de volver a caer en situaciones anteriores. Sí, cuando tienes ejercitado todo eso, lo que dices Pablo, es que cuando te estás saliendo del camino, te estás desviando, te das cuenta. Y el reconocerlo ya te hace que vuelvas otra vez. Totalmente, la toma de conciencia. La toma de conciencia, exactamente. Entonces eso es muy bueno porque como ya lo has ejercitado antes, como cuando haces ejercicio que el cuerpo tiene memoria. Uy, ya me estoy desviando. Eso es inteligencia emocional también, el reconocer un poco ese tipo de cosas. Tal cual. Bueno, siento deciros que se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, tenemos todo 2020 para seguir y para repetir y para que volváis. Bueno, muchísimas gracias. Cuando queráis. Muchas gracias. Diego, Pablo, María. Gracias a vosotros. Millones de gracias. Nosotros nos quedamos con algunas ideas como esta de Pablo Soler, que decía, me pregunto si el objetivo me lo planteo desde la confianza o desde el miedo. Bueno, pues a mí mi titular es el qué te lo da el corazón. Me ha gustado mucho esto, Pablo. Y el cómo te lo da más la parte racional, la razón. Bien, pues... Vamos con el reto, ¿no? Vamos con el reto. Bueno, pues el reto de la semana, además, vamos a lanzar dos, porque ha habido uno que me ha gustado y ha salido de manera natural en el programa. Y además es muy facilito. Y es que vamos a lanzar ese reto a los decididos de que abracen a tres personas esta semana. Pueden ser un padre, una madre, un hijo, un amigo. Pero que salgan de la zona de confort. Que no sea el abrazo. Pero yo te doy un abrazo con mucha facilidad. Pero a lo mejor a otra persona es como, mmm, aquí hay tensión. De ocho segundos. Ocho segundos. Tres abrazos de ocho segundos a personas que hace tiempo que no abrazamos. Eso ya es todo un reto. A personas que hace tiempo que no abrazamos. Y el siguiente reto, que es el que tenía preparado, es que al menos vamos a pararnos media horita. Nuestros decididos a escribir con claridad un objetivo profesional y un objetivo personal para este 2020. Muy bien. Pues nada, por ello. Y nosotros vamos a terminar con nuestra píldora con alma. Una breve práctica que vamos a hacer ahora también aquí en el estudio. Como decían las palabras del texto introductorio del programa. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en tu interior. Cuando estás alineado a tu esencia, la gracia pasa a través de ti. Utiliza la mente como herramienta de planificación y gestión. Pero no te olvides que eres instrumento de algo más grande que tú. Una pulsión que late con fuerza dentro de ti desde que naciste y quiere expresarse y autorrealizarse. Cierra los ojos, suelta el cuerpo y respira varias veces profundamente. Vas a focalizar tu atención en eso que quieres materializar a lo largo de este año. A nivel profesional o a nivel personal. ¿Qué quieres que suceda? ¿En quién te quieres convertir? Piensa en ello. Y con los ojos cerrados y pensando en esa persona a la que te quieres convertir, focalízate en la luz que se genera en tu cabeza, en tu mente, en tu cerebro. Céntrate en ella. Y ahora vas a ir llevando esa luz hacia atrás, dentro de tu cabeza. La vas a ir llevando para atrás, para atrás, para atrás. Y la vas a empezar a bajar por tu cuello, lentamente. Siente como esa luz va bajando por tu cuello. Va bajando, va bajando, va bajando. Y ahora la llevas en dirección al corazón. Llévala. Métela dentro del corazón. Y siente como el corazón se expande con esa luz. Siente como late con más intensidad. Siente y piensa desde el corazón. ¿Es eso lo que realmente quieres alcanzar este año? ¿Es esa la persona a la que te quieres convertir? Piénsalo desde ahí. Siéntelo. Conecta con esa esencia, con esa fuerza, con esa luz. Siente quién quieres ser, en quién te quieres convertir. Desde ahí piensa tu objetivo. Desde ahí piensa en quién quieres convertirte en este 2020. Entra en dónde. ¡Gracias!